Bienvenidos amigos de Perro Zorro, bienvenidos aquí a la cascada Jipiro Alto. Nuestro punto de reunión es el famoso burro de Jipiro, desde ahí vamos a tomar la calle Agustín Carrion, que es la que está adyacente al Teatro Nacional Benjamín Carrion, subiremos hasta el barrio El Paraíso y desde ahí iremos caminando por la carretera que va junto a la orilla del río. Nuestro guía en este día es nuestro amigo Nelson Torres, él es un explorador de la ciudad de Loja, está recorriendo muchos lugares, síganlo en su perfil de Facebook, está como Nelson Torres. No estoy haciendo muchas tomas de paso porque esto es una caminata obligatoria, aunque no quieras ir a la cascada, ven un día y recorre esta carretera, es pública y tiene paisajes maravillosos, vale la pena que hagas esta caminata. Así es nuestra querida Loja, nosotros habíamos pensado en posponer esta caminata porque en Loja estaba comenzando los primeros conatos de lluvia, pero hemos caminado una media hora y estamos aquí en el solazo, así que cuando quieras aventurar no dependas del clima de Loja porque Loja es bien cambiante. Y después de una caminata de aproximadamente una hora, que la verdad vale la pena porque tiene paisajes increíbles y un río muy limpio, hemos llegado a propiedad restringida. Estos terrenos corresponden al municipio y su acceso está restringido. Como les dije al inicio del video, este no es propiamente un lugar turístico porque como ustedes pueden observar, aquí está la estructura de la captación. Esta captación abastece de agua a los sectores nortes de la ciudad, por ello este río no puede ser contaminado, no puedes bañarte, ni orinarte, ni escupir porque pues estarías dañándote el agua pura que es para ti mismo. Sin embargo, nuestro afán de aventura nos ha llevado a seguir el cauce del río y sobre todo nuestro amigo Nelson nos ha hablado acerca de un afluente que es el que debemos seguir para llegar a esta cascada. Les tengo algunas actualizaciones. Usualmente, si encuentras este lugar cerrado, pues tienes que respetar, evidentemente es propiedad privada. Pero si encuentras abierto, aquí está la caseta de los cuidadores a quienes les puedes consultar si están pasando o no agua. Cuando no está pasando agua, pues puedes disfrutar del agua, pero si los cuidadores te indican que está pasando el agua, pues ya va a ser agua potable, es agua que vamos a probar todos, así que no queremos tu sudor ni otras sustancias en el agua. Así que ya saben amigos, hay que disfrutar la naturaleza en la medida de lo que se puede. Además, no está sin pedido, pues está este río maravilloso más abajo de la captación en el cual te puedes pegar tranquilamente un baño. Y luego de una caminata de aproximadamente 10 minutos desde la captación, hemos llegado a este increíble lugar. Calculo que la cascada tendrá aproximadamente unos 20 a 30 metros y ahí está nuestro pana Nelson cabalgando la cascada ya, haciendo uso de ese balcón natural que está en ese lugar. Algo que nos llamó la atención de esta cascada es que subiendo por un camino un poquito escabroso, hemos llegado aquí, nuestro pana Nelson nos ha comentado que hay una cuevita y efectivamente aquí la podemos observar, no es demasiado profunda, sin embargo está bastante interesante, es bastante amplia, vemos que por aquí se filtra el agua. Bueno, también está bastante peligrosa porque se ve cómo están las piedras en su composición. Pero en todo caso está bien bonita, está interesante, está agradable para visitarla. La verdad es una cascada hermosísima y de hecho creo que la vamos a llamar la cascada del caballito porque como ustedes pueden ver estoy aquí, uy, dándole. Evidentemente no estoy solo, estoy con mi equipo de apoyo, está pa' una colitándome con una cuerda, si no, yo con mi vértigo aquí no sobreviviría. Muy bien amigos y con estos nuevos amiguitos pues despedimos el video de esta semana, le hemos pasado chévere, bienvenidos, gracias, ya somos perro zorro, tiene un nuevo amigo, ponte la gorra. Si deseas apoyar nuestro proyecto, déjanos un like, comparte nuestro contenido, visítanos en Facebook como Perro Zorro y en el canal de YouTube de Wilson Alcocer y en TikTok, no hacemos muchos retos de TikTok así que solo anda y suscríbete. Bueno amigos, nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!